Ya estamos de regreso y nos acompaña Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial, vocera del Frente Amplio. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Muy bien. Beatriz, buenos días. Qué bueno, buenos días. 12 días antes de que comenzara el estallido social había asumido como vocera, una vocería del Frente Amplio. Pero la hemos visto muy poco en estos días, en estos 52 días. ¿Por qué ha tenido un rol tan secundario o tan poco protagónico, siendo la vocera y la líder principal del Frente Amplio? Yo diría que ha pasado por etapas. En un principio estuve muy presente, de hecho hubo notas diciendo que había estado muy presente los primeros días, después no, en fin. Porque creo que en estos 50 días, además, todo lo que hemos visto ha tenido evoluciones distintas. No podemos decir que estos 50 días han sido parejos, ¿no? Al principio sí, estuve muy presente. Muy presente, primero, llamando la atención sobre que había que escuchar a la gente. Sobre un fenómeno que estaba pasando que parece que no se entendía en profundidad. Creo que todavía no se entiende. La profundidad de lo que estamos viviendo. Que es algo nuevo. Algo nuevo que no habíamos visto antes, que no habíamos vivido antes. Por el cual pasamos y atravesamos por distintas emociones también. Por distintas formas de verlo. Por confusiones también. Entonces, al principio sí, muy presente. Creo que dando entrevistas. Que a lo mejor se pierden en como la maraña de entrevistas y programas, puede ser. Pero al principio sí, muy presente. Y después, creo que esto fue evolucionando más bien a estar muy concentrado en la pega del Congreso. Y yo no pertenezco al Congreso, no soy parlamentaria. Pero sí donde he estado permanentemente es en la calle. Participé mucho de las marchas. Hoy día mucho de los encuentros feministas a propósito de las tesis. Pero ahí tuvo también experiencias distintas. La funaron, por ejemplo. Sí, por supuesto. En Plasitalia. ¿Es difícil? ¿No sientes que se ha convertido un poco también en parte de esa élite política que la calle rechaza? Sí, claro. Yo di un paso a la política. Cuando yo decidí entrar y ser candidata presidencial, di un paso muy consciente a entrar a la política. Porque me parecía que era importante empezar a atender otras cosas. A imaginarnos la política de otra manera. Y claro, no se empieza a identificar con esta clase política. De hecho, parte del problema o parte de la crítica tiene que ver con eso. Y yo lo entiendo absolutamente. Es parte del problema. Y ha habido un rol realmente de liderazgo, por ejemplo, en el acuerdo constitucional, que fue un momento muy importante de la historia de Chile, ni siquiera de estos días. Que yo comparto eso. ¿No se le vio a usted ningún rol de liderazgo? ¿No se le vio empujando el acuerdo? ¿Por qué no tomó un rol más protagónico en un momento tan clave como ese y donde el Frente Amplio también estaba dividido? A ver, yo creo que... Yo me he preguntado harto, ¿qué significa liderar en esta circunstancia? ¿Qué es liderar hoy día en lo que está pasando hoy día? Me lo pregunté mucho también en el momento de la candidatura. Pero hoy día en específico, ¿qué significa liderar? Y yo creo que lo que hay que hacer hoy día es empujar el nacimiento de un nuevo Chile. En eso estamos. Eso es lo que está hoy día fraguándose. Y yo creo que la forma de liderar tiene muchas formas y muchos caminos. No sé si estar en el primer lugar o en el lugar de la foto o en primera línea es... Yo creo que cada uno cumple un lugar y un rol distinto. Pero para tenerlo absolutamente claro, solamente esa noche cuando se firma el acuerdo constitucional y, por ejemplo, alguien como Gabriel Boric decide firmarlo personalmente, aunque su partido no lo apoyaba en ese momento. ¿Usted estaba de acuerdo con firmar ese pacto constitucional o no estaba de acuerdo en ese momento, esa noche? Yo estoy 100% de acuerdo con el pacto que se firmó. Estoy 100% de acuerdo con lo que se hizo. Y creo que parte importante de lo que se ha logrado, y ojo, que no se logró en el Parlamento por los parlamentarios, se logró en la calle, es cambiar la constitución de Pinochet. O sea, creo que... Y esto es lo que más me motiva. Entiendo las críticas, porque parte de las críticas al Parlamento es que una movilización de 50 días provoca cambios que no se hayan logrado en 30 años. Y ahí hay algo de fondo muy profundo de lo que pasa con nuestro Parlamento. Que hoy día sabemos que sí se podía cambiar la constitución. Hoy día sabemos que sí podía elevarse de un día para otro en 50 mil pesos un salario, el salario mínimo. Hoy día sí sabemos que se puede avanzar en pensiones más justas. Entonces, eso genera molestas afuera y por supuesto que uno lo entiende. Pero en ese momento que nos pudiéramos poner de acuerdo entre los parlamentarios, y ahí hubo muchas llamadas telefónicas, por supuesto, mucho hablar con distintos constitucionalistas para ver si era un buen acuerdo, qué se estaba logrando. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, porque creo que es un buen avance, y no es un avance logrado por el Parlamento, es un avance logrado en la calle. Aunque haya costado la división del Frente Amplio. A ver, yo creo que la división del Frente Amplio debe ser muchas cosas, no solamente ese acuerdo, y lo voy a explicar. Creo que lo que pasa hoy día, y lo que he mirado todos estos días, insisto, estando en un momento en primera fila, cuando hicimos una definición como Frente Amplio, el día 2 o 3, desde que partió el estallido, que fue el 18 de octubre, nosotros el día sábado, el día domingo, estábamos dando una declaración pública, y estábamos ahí todos como Frente Amplio diciendo, en esto que nos enfrentamos con la ciudadanía, nosotros elegimos estar en la calle, o sea, nosotros estamos con los ciudadanos. Creo que en todo este tiempo, lo que ha pasado es algo que ha afectado sin duda el Frente Amplio, evidentemente, pero es algo que nos ha afectado en general. O sea, no sé si les pasa a usted o a las personas que nos están escuchando, pero en las propias familias se han generado conflictos, en los lugares de trabajo hay roces, porque cada uno tiene una posición. En la calle ha pasado, a mí me ha pasado personalmente, ustedes lo mencionaban recién, pasa también en las amistades que uno tiene. Y por lo que se todos esos conflictos ya hace diferencia. Pero solamente para terminar, se han explicitado posiciones que a lo mejor nunca habíamos explicitado. Lo que quiero decir es que hoy día estamos viviendo algo que estaba pasando, que es el Chile real. Lo que pasa hoy día no es un Chile distinto que se creó en este estallido. Lo que estamos viendo es un Chile que existía y que parece que no habíamos corrido el velo de lo que es el Chile real, de las posiciones que teníamos. Y lo estamos evidenciando ahora. Y eso afecta a la gente en su intimidad, en sus relaciones, y nos afecta como partidos políticos en el Frente Amplio, nos afecta de la misma manera. A propósito de los problemas dentro del Frente Amplio y de las divisiones que se han generado a propósito de, primero, la participación en el acuerdo constitucional. Y esta semana, a propósito de la aprobación en la Cámara de la llamada ley antisaqueos, que es antisaqueos, antibarricadas y antitomas. Encapuchados, antitomas. Encapuchados es otra, pero es precisamente la antisaqueos, en la cual el Frente Amplio votó a favor en la Cámara de Diputados. Y eso fue muy mal recibido por las bases. Salieron luego a pedir perdón. ¿Cómo interpreta todo este episodio ocurrido esta semana? Yo creo que fue un error votar esa ley. Y fue un error porque yo entiendo el fondo. Lo que se quería y lo que se hizo fue votar específicamente el capítulo o el artículo que tiene que ver con los saqueos, pero se termina votando en general en una ley y que también criminaliza otros aspectos que tienen que ver con la movilización. ¿Usted hizo ver en su momento que era un error? ¿Le consultaron antes de votar a favor en contra? No, no me consultaron. No estaba en contacto en ese momento con los parlamentarios. De hecho, creo que han estado muy metidos en el Parlamento a propósito de una cantidad de leyes y el presupuesto que están viendo. Entonces, me enteré después. Creo que fue un error. Creo que es bueno que reconozcan, además, cuando hay un error. Creo que no estamos acostumbrados a que los políticos reconozcan, además, que se cometen errores. Pero creo que hay varios errores juntos. No solamente el haber votado una ley y todo esto de haber caído como en una trampa. Decir, mira, nosotros queremos votar esta parte, pero en realidad se termina en una votación en general permitiendo que avance una ley que puede criminalizar la protesta. Sino que también el foco, creo, hoy día, tiene que estar puesto en otros lados. O sea, el foco principal hoy día para atender lo que está pasando en la calle no es solamente una ley que sancione un aspecto como el saqueo, porque yo entiendo que hay temor en la gente. Y hay gente que lo ha perdido todo, pequeños comerciantes que lo han perdido todo y que están desesperados, y yo eso lo entiendo. Pero ese aspecto específico lo votarían. El aspecto específico de... Hoy día el problema es que la ley, por la ley que existe actualmente, un saqueador pasa a tribunales por robo en lugar no habitado que tiene una pena desde 541 días y por lo tanto, en general, están quedando libres. Ese punto específico, subir las penas para los saqueos, ¿lo votaría a favor o lo votaría en contra? Ojo con lo general, están quedando libres, porque hoy día salía recién una estadística que de los 2.300 y algo, gente que está detenida por saqueos, el 83% por los jueces está quedando detenido. Entonces, no es que la mayoría esté quedando libre, pero creo que sí, el saqueo en específico, obviamente, yo no estoy a favor del saqueo y tiene que ser sancionado el saqueo directamente. ¿Cuáles son los puntos que usted siente que criminalizan el movimiento? Se votaba ahí, por ejemplo, para penalizar las barricadas, la interrupción del tránsito, de la libre circulación, que es un derecho constitucional. Creo que las barricadas es un problema, porque lo que yo he visto en las calles, por ejemplo, y si lo ponemos, porque siempre se intenta instalarlo maximalistamente, ¿no? Barricadas que impiden pasar a bomberos, barricadas que impiden pasar a ambulancia. Yo todas las veces que he estado en Plaza Italia, cada vez que pasa a bomberos, el de los bomberos y el de las ambulancias. Se abre la calle para que pase la emergencia, se abre la calle para que pase la ambulancia. Sí, ese es otro punto, lo votó a favor el Frente Amplio. Entonces, estoy preguntando específicamente del punto de las barricadas. A lo que me refiero es que penalizar toda forma de movilización o entender que la ley principal hoy día que mirar es esa, y no atender la emergencia social, que eso quería ir antes. Y por eso también me parece que fue un error lo que pasó con el Frente Amplio, porque creo que hoy día lo principal es atender otras necesidades. Antes de poner, y yo creo que ese es el gran problema que ha tenido hoy el presidente Piñera, es que desde un principio que ha instalado el tema de la violencia y el tema de la movilización, caracterizando una movilización siempre como violenta, primero ese tema antes de la profundidad de la denuncia social o el requerimiento de una agenda social verdadera. Pero no se pueden hacer las dos cosas en paralelo, no se puede avanzar en una agenda social y al mismo tiempo en también penalizar actos que son violentos, actos que generan temor en la población, como el vandalismo. Pero que si fuera al mismo tiempo, uno quizás podría entenderlo, pero no es al mismo tiempo. La agenda social que hemos visto hasta ahora, ¿qué es? Son partes pequeños que incluso han tenido que salir a aclarar ministros porque están mal explicados por el presidente. Una agenda social, y aquí yo creo que no está entendiendo el presidente lo profundo de lo que está pasando en la calle. Hagamos un pequeño análisis de eso. Y por eso yo decía que ese es el error también del Frente Amplio, de pensar que puede avanzarse en esto. Y yo entiendo lo que querían hacer. Y ahí empatizo con ellos y por eso fue el decir, hay un error. Pero creo que hay una agenda social que es muchísimo más importante. Y eso es lo que se echa de menos hoy día porque está todavía presente en la calle. O sea, ¿de qué estamos hablando con esta movilización? ¿Qué es lo que pasó con este estallido social? Y el estallido tiene mucho que ver con nuestra historia hacia atrás. O sea, ¿hace cuánto tiempo que tenemos zonas de sacrificio y hay gente protestando por eso? ¿Hace cuánto tiempo que los estudiantes están en la calle? ¿Hace cuántos años que se paró Aysén porque se sienten fuera de Chile? ¿Hace cuánto tiempo que Buntarena se paró porque le querían subir el precio de los combustibles y que es básico para sobrevivir porque están en una zona extrema que también se siente fuera de Chile? ¿Qué pasó con Freirina en algún momento? ¿Por qué las mujeres salimos de millones a la calle? ¿Por qué no más FP hace tiempo que tiene no solamente a los jubilados sino a las familias saliendo a la calle y no hay una respuesta política? Y hasta el momento la agenda social no ha tocado a los grandes, no ha tocado un pelo a las FP, no ha tocado un pelo a las ISAPRES, no ha tocado un pelo a las cadenas de farmacia, no ha tocado un pelo a la banca. O sea, hoy día la agenda social es el Estado tratando de hacer un pequeño esfuerzo para poner un poquito de lucas arriba de la mesa cuando lo que hoy día se necesita es un presidente que se atreva a tocar al poder. Y yo me pregunto, ¿el presidente Piñera se atreve, se atreverá a tocar a las FP? ¿El presidente Piñera se atreve a tocar a las ISAPRES? ¿Se va a atrever el presidente Piñera a tocar a los bancos? ¿Se atreve a tocar el poder el presidente? Eso es lo que está en juego hoy día. Eso es lo que se está pidiendo en la calle. Lo que necesitamos es una agenda social real. Este estallido es un elástico que se cortó de hace muchos años de gente que está diciendo estoy cansada, no solamente de que no me alcanza para fin de mes, sino que además, si yo no tengo lucas, pago todas las consecuencias. Y los que tienen lucas no pagan ninguna consecuencia. Hablando de pagar consecuencias de lo que ocurre, hemos visto cifras económicas desastrosas. Esta semana el IMASEC ha caído en 3,4%. El presidente del Banco Central advertía que el desempleo puede llegar más arriba del 10% y que si eso se cumple, la desigualdad en Chile puede retroceder a los niveles de hace 27 años. ¿No es tan bien que lo que está pasando y finalmente la continuación de estas protestas y de los actos de violencia la terminan pagando finalmente quienes tienen menos en Chile? ¿No hay una consecuencia de la cual hay que hacerse cargo también? Sí, hay que hacerse cargo y por eso es que hay que hacer cosas para que esto pare o para que esto se disminuya. Entonces, si no hacemos las cosas, bueno, me imagino que las cifras van a aumentar para que vaya atenuándose esta sensación de que hay un estallido social que no ha tenido respuestas. Porque esto no se va a terminar porque hay una ley que sanciona con mayor penalidad el saqueo o la movilización. Esto no se para porque hay un pequeño parche para subir a los mayores de 80 años las pensiones. Creo que hay que entender la profundidad de lo que pasa. Esto no lo habíamos vivido antes. Esto no se va a calmar con un par de leyes. Ni alguien pueda pensar que pasamos la ola. Esto nos ha desafiado a todos, a todas. A los sectores políticos primero, a la institucionalidad completa, a los medios de comunicación también. O sea, esto es una cuestión que no habíamos vivido antes y creo que pensar que se pasan unos días o que estamos superando esto porque hay menos gente en la calle es no entender la profundidad del fenómeno. Entonces, yo entiendo que las cifras económicas son supercomplejas y entiendo que así son. Me llama la atención también la debilidad de un Chile que con 50 días de estallido social podemos retroceder 27 años. Entonces, muchas de las cosas que nos han dicho parece que no son tan ciertas. Pero basándome en lo que dice un hombre serio como Mario Marcel al frente del Banco Central, lo que yo creo es que hoy día hay que movilizarse, hay que hacer y accionar algo, hay que entender que están haciendo un nuevo Chile y poner esas cosas sobre la mesa. Y yo ahí tengo muchas preocupaciones porque yo veo a un presidente muy paralizado, a un presidente que le quedan todavía dos años de gobierno, a un presidente que casi no puede salir de la moneda y tuvimos una experiencia muy lamentable la vez que salió de la moneda a hacer una actividad pública la semana pasada. Y un presidente que parece que no está entendiendo la profundidad de lo que pasa. Entonces, si no miramos que esto es un Chile distinto que están haciendo, que necesita otras respuestas, que nos desafía a todos y a todas, entonces no vamos a poder avanzar para evitar justamente que esas cifras económicas se vayan materializando a la baja. Ahora, Beatriz, usted hacía un análisis respecto a cuáles eran los elementos que a su juicio tenían que ser cambiados. Y es un discurso bastante parecido al que le conocimos cuando usted fue candidata a presidencial. Al parecer el Frente Amplio tenía una lectura de todos esos temas que son bastante cercanas y tienen alta empatía con lo que pide el movimiento social. Y sin embargo no ha logrado capitalizar ese movimiento de la calle en apoyos hacia el Frente Amplio. Usted ha bajado en las encuestas, está más abajo que Joaquín Lavín, que Franco Parisi. ¿A qué atribuye el hecho de que usted no haya logrado capitalizar en un liderazgo este diagnóstico que parecía cercano a lo que está pidiendo la calle? Yo me hago incluso más preguntas que esa. Yo no sé si después de esto van a surgir incluso otros liderazgos. Y yo creo que hay que estar súper abierta a eso. Creo que este es un momento en que se va a reordenar y yo creo que es bueno que así sea. ¿Otros liderazgos desde fuera del sistema político? Puede ser, puede ser. Yo venía desde más fuera del sistema político. Puede ser que dentro del mismo sistema político hoy día las cosas no son tan claras, creo yo. Lo que sí creo que nosotros hicimos un diagnóstico cuando surgió el Frente Amplio en 2017 que es muy parecido a este. Creo que nosotros hicimos propuestas que tenían que ver con lo que está pasando hoy día. Pero yo también reconozco que no toda la gente que está en la calle votó por nosotros. O sea, si nosotros hubiésemos estado tan claros a lo mejor en lo que decíamos, toda la gente tendría que haber votado por nuestra propuesta porque se acerca un poco a lo que estamos conversando. Y no fue así. Entonces, claro que nos falta todavía. Nos falta que ya sea muchísimo más claro. Nos falta a lo mejor dejar de mirarnos tanto a nosotros y ser mucho más hacia afuera y entender que lo que está acá y el desafío grande es empujar. Y creo que ese es el desafío del liderazgo. Es empujar a que nazca un Chile distinto, a que nazca un nuevo Chile. Y ese liderazgo creo que no es de una persona, creo que no es de una colectividad política, creo que se hace en colectivo, que se hace dialogando y entendiendo que es más de una cabeza que piensa. Creo que es lo que más nos ha enseñado este movimiento, que encuentro que es grande, es potente, realmente nos duele, pero que creo que nos está enseñando muchas cosas. Usted estaba en reflexión hasta el 17 de octubre, se había planteado que podía ser, por ejemplo, candidata a gobernadora por Valparaíso o candidata a presidencial, que es lo que le estaba pidiendo buena parte del Frente Amplio. ¿Hoy día está más cerca o más lejos de ser candidata que cuando empezó todo esto? Pucha, lo he pensado tanto. Y creo que hoy día entrar como en esas reflexiones personales es bien egoísta respecto a lo que pasa. Creo que hay que ser muchísima más humilde a propósito de quién se queda como con la cabeza del liderazgo, quién está al frente. Yo creo que hoy día es el momento colectivo y es el momento de las mejores personas que puedan asumir. Y eso lo dirá el tiempo. Y creo que hay que estar muy perceptiva a eso. ¿Qué le dice su percepción? Hay que escuchar. ¿Qué le dice su percepción y lo que ha escuchado en todos estos días? ¿Es más viable o menos viable ser candidata a presidencia? Pero es que a esta altura, Daniel, es muy difícil decirlo. Es muy difícil porque esto está en plena coyuntura. Yo hoy día lo que más quiero es junto al Frente Amplio y aquí vamos, vamos que se puede. No seguir cometiendo más errores. Me gusta que los reconozcamos. Yo creo que es parte de la honestidad que se requiere. Pero ya no es el momento y hoy día hay que entender que tenemos un mandato. Un mandato en el Congreso desprestigiado que está, pero tenemos un mandato. Y ese mandato es empujar. ¿Hoy día empujar a qué? Un mandato empujar a que nazca un nuevo Chile. Y cuando estaba hablando de vamos como Frente Amplio, en plural, ¿quiénes están todavía adentro? Porque se salió el Movimiento Democrático Popular, se salió el Partido Ecologista Verde, el Partido Humanista hoy está haciendo una consulta. ¿Se ven diferencias enormes? Por ejemplo, la diputada Pamela Giles diciendo que el diputado Gabriel Boric es una mala persona. La diputada Giles, por ejemplo, ¿usted todavía la siente como dentro de un colectivo del Frente Amplio o es gente que siente que ya está en otra vereda política? Uy, yo no me voy a poner a calificar quién está adentro, quién está afuera. Creo que eso no... Creo que eso... Justamente el quedarnos embarcados en nuestro propio mundo no sirve para lo que se necesita hoy día, que es salir de eso, sacar la cabeza de la caja y mirar lo que está pasando afuera. Creo que es lo mejor. Mira, estuve hace un fin de semana en Calvarino en un encuentro plurinacional de mujeres de distintos pueblos originarios y estuvimos hablando sobre la participación de las mujeres en distintos niveles y en distintos territorios. Y eso es sacar la cabeza afuera de la caja porque ahí se escuchan otras cosas cuando tú sales a regiones. Estuve en las tesis el otro día en el Estadio Nacional que fue muy potente, en este himno que se toma Chile, de alguna manera. Y se vive otra vibración entre todas las mujeres que nos acogemos y de alguna manera hacemos algo en conjunto de manera muy amistosa y con mucho cariño. Entonces, creo que eso nos da, o por lo menos a mí me abre una mirada de lo que se requiere para allá. Justamente no es quedarnos en nuestro círculo micromundo, sino abrirnos al macromundo que nos pide otras cosas. Y en este empujar hacia un nuevo Chile, han dicho quienes están encabezando parte de las negociaciones, lo ha dicho el ministro del Interior, sin el orden social, sin la paz, no se puede avanzar en los cambios políticos o en la agenda social. ¿Usted coincide y cómo podría ser también un aporte en este intento de búsqueda de la paz social, del orden? Usted ha dicho, tenemos que terminar con esto, pero ¿terminar con qué? Es que yo cuando hablo de terminar, que a lo mejor es una palabra demasiado dura, porque no sé si alguien puede decir, con esto terminamos. No, digo, es ir contribuyendo a entregar respuestas a lo que se está pidiendo afuera. Y yo invertiría el orden. Yo creo que para traer más tranquilidad, no voy a hablar de paz, que es una palabra demasiado ambiciosa, y no sé si podemos hablar de paz con las tremendas violaciones a los derechos humanos que hemos estado viendo y que han constatado organismos internacionales. Entonces no quiero hablar de paz. Pero hablemos de tranquilidad, si queremos, ¿no? O de, a lo mejor, una sensación... ¿No se puede estirar a una sociedad que viva en paz? Sí, por supuesto que sí, pero creo que con lo que estamos hoy día viviendo faltan muchas otras cosas. Entonces yo invertiría, invertiría la pregunta, yo diría, si queremos efectivamente una sociedad hoy día más tranquila y con menos hechos de violencia, el tema no es apuntar a eso, sino que hay que apuntar a una agenda social. ¿Pero usted de verdad cree que la gente que participa en los saqueos, en los ataques a las comisarías, es gente que está atenta a los avances de la agenda social? No, lo que yo creo es que las personas que ocupan el espacio de las movilizaciones, que son pacíficas en su gran mayoría y ocupan eso como escudo para saquear violentamente, para atacar violentamente o para incendiar violentamente, tendrían muchísimo menos espacio si los que están legítimamente movilizados, esperando respuestas, se dejaran de movilizar o bajaran en esa intención porque entienden que hay una respuesta. Por eso el tema no es atacar la violencia, por eso el tema no tiene que ver con eso. Sí, por supuesto, puede haber medidas, pero el tema central acá es escuchar a la gente que no es que esté hablando hace 50 días, está hablando hace 10, hace 15, hace 20 años y no la escuchaban y resulta, solo para terminar, Daniel, y por eso es que también la crítica es política, por eso también cuando uno se reconoce política es complejo, porque la gente además se da cuenta que sale a la calle, protesta, protesta duro y fuerte y las cosas cambian y eso es lo que tiene que cambiar para el nuevo Chile, que a la gente se la escuche. Nos queda muy poco tiempo, muy breve. Aún si no hubiera finalmente paridad de género en la nueva convención constituyente, ¿usted cree que el acuerdo, votar por el sí, votar por esa convención, sigue valiendo la pena aunque no haya paridad de género? Lo voy a poner de esta manera, las tesis que se tomó Chile y que se demoró un día en ser oídas por mujeres en todas partes del mundo ¿no son todavía oídas por el Parlamento? ¿Puede el Parlamento no entender que si no hay paridad, no estamos entendiendo lo que es este nuevo Chile? Por eso le pregunto a usted, si no hay paridad, que es la situación que hay actualmente, ¿de todas formas usted cree que vale la pena votar que sí y votar por la nueva convención aunque no sea paritaria, que es la situación actual? Yo me la voy a jugar 100% y me la estoy jugando 100% para empujar que haya paridad. ¿Y si no lo logra? No, Daniel, por una cosa como fetichista y porque soy feminista y lo he declarado siempre, de hecho hablábamos de gobierno feminista, sino porque no entiendo yo un país donde si queremos hoy hacer una constitución que responda a este nuevo Chile, no haya una representación adecuada de lo que es Chile. Pero esa es la situación actual, por eso le pregunto, ¿en esa situación actual usted lo sigue apoyando? Sí, o sea, lo que voy a apoyar es que haya paridad. Afortunadamente hay un espacio que queda más allá de la votación inmediata para seguir empujando esto. Sí, hasta junio del próximo año. Todavía se puede integrar el mecanismo de paridad. Pero creo que junio sería demasiado porque la gente va a ir a votar en abril y yo quiero en abril saber que puedo votar y que hay paridad en una asamblea constituyente. Pero lo apoya de todas formas, le pregunto de nuevo, ¿en abril va a apoyar de todas formas la convención constituyente y el voto por el apruebo aunque no haya paridad? Dejémoslo así, yo quiero que haya paridad, quiero apoyar este acuerdo porque creo que es vital para cambiar Chile profundamente, no solo parte, sino que es vital cambiar la constitución. Entonces espero, y voy a pelear con todas mis ganas y desde el Frente Amplio lo vamos a hacer todo el rato así. Insisto, si a las tesis la escucharon en El Mundo en un día, como el Congreso, no nos va a seguir escuchando para que haya paridad para esa asamblea. ¿Sí o no? ¿Usted apoya destituir al presidente de la República mediante la acusación constitucional? Daniel, yo apoyo la acusación constitucional porque creo que hoy día la violación a los derechos humanos tiene responsables en el ministro del Interior, que era Andrés Chadwick, y también en el presidente de la República. ¿Eso significa destituirlo? Sí, absolutamente. ¿Y usted lo prueba? Pero creo algo más y lo digo con y lo digo con con harta pesadumbre, porque no es fácil, pero creo que hoy día el presidente Sebastián Piñera es más un problema para encontrar una solución que una vía de solución para los problemas. Quizás en las primeras semanas o las dos primeras semanas de este estallido nosotros fuimos varias veces a la moneda. El cuarto día le hicimos una propuesta de no más abusos y de agenda social y se lo seguimos insistiendo como frente amplio una y otra vez. Le dijimos, presidente, escuche, le dijimos, presidente, vaya, atrévase contra los poderosos y lo que queda hoy día y la sensación que queda es que no se atrevió y quedan dos años de gobierno. Aunque haya sido un presidente democráticamente electo está de acuerdo con destituirlo. Creo que hay hoy día en la constitución, incluso en esta constitución, caminos a seguir si es que hay un presidente que es responsable de haber dicho que estábamos en guerra y eso le ha costado la vida a personas, eso ha dejado personas mutiladas para siempre y eso ha dejado personas heridas en las calles por una movilización que es justa. ¿No cree que sería un costo para la democracia? Como lo han dicho personas incluso de la izquierda. Creo que si se siguen los procesos que son constitucionales está dentro del marco democrático. Creo que es un costo para la democracia pensar que alguna vez dijimos nunca más y ese nunca más a la violación a los derechos humanos no existe. Beatriz Sánchez, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias Beatriz. Nos vamos a separar por algunos minutos y ya regresamos porque viene el ministro del Interior a conversar también con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.